Hola chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos nuestra clase, ¿sí? Primero, para empezar, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. A ver, vamos a ponerlo. Con emoción empiezo a volar. A volar chicos. Voy a marchar moviendo las piernas. Voy de una vuelta y me pongo a saltar. A saltar. Se acabó la hora en silencio. Llegó el momento de irme a sentar. Muy bien, pequeños. Entonces hoy empezamos jueves 23 de julio de 2020. Empezamos con el curso de lógico-matemático, ¿sí? Bueno, chicos, ¿se acuerdan que ya han aprendido los números? Ya habían conocido los números desde el cero hasta el diez, ¿no? Muy bien, ya conocen los números y también ya han aprendido a contar y a reconocerlos. Ahora, para que aprendan un poquito más sobre los números, les voy a enseñar lo que es quién va antes y quién va después, ¿sí? Pero antes de eso vamos a cantar una cancioncita. Una canción sobre los números, ¿ya? Una canción nueva. A ver, vamos a ponerlo ahorita. Ahí está. Escuchen, ¿cómo dicen? Vamos a contar del uno al diez. Y cuando termines lo hacemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al final en diez. Escuchen, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al final en diez. Vamos a contar del uno al diez. Y cuando termines lo hacemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al final en diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al final en diez. Muy bien, pequeños. ¿Les gustó la canción? Fácil, ¿no? Fácil, como dice, vamos a contar del uno al diez. Como se habrán la cuenta, no se cuenta el cero. Pero yo lo pongo acá para que tengan idea que antes del uno no hay nada. O sea, aquí quiere decir que hay cero unidades. Entonces, hoy como les dije, vamos a aprender el antes y el después. A ver, con esto nos vamos a ayudar, ¿ya? Acá, por ejemplo, en este círculo tengo el uno. Antes del uno, ¿quién irá? Acá está. Vamos a poner, buscar el uno. Ahí está el uno. Antes del uno, ¿quién irá? El cero. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá el cero. Ahí está. Ahora, como se darán cuenta, el antes siempre va a estar al lado izquierdo. Y el lado izquierdo, ¿qué color va a ser? El azul, ¿no? Y el lado derecho, el rojo. Pero como primero vamos a hacer el antes, vamos a quitar esto de acá, ¿sí? Ahora, antes del dos, ¿quién estarán? A ver, vamos a poner en el doce. Y antes del dos, como indica la flecha, ¿quién estará el? El uno. Muy bien, chicos. Acá está el uno. Muy bien. Ahora acá tenemos el cuatro. Vamos a ponerlo en el cuatro. Ahí está. Antes del cuatro, ¿quién estará? Antes del cuatro, o sea, donde indica la flecha. ¿Quién está él? Tres, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Este es el antes. Ahora vamos a ver el después. ¿Quién va después? Por ejemplo, cuando contamos, primero contamos este uno, dos, tres, así, ¿no? Entonces, después es lo que sigue, lo que continúa. Entonces, acá está el uno. Ahí está el uno. Después del uno, ¿quién está? El dos. Entonces, vamos a poner acá el dos. Entonces, en esta ocasión ya no va a la izquierda. Ya no se ve el número del lado izquierdo, sino se ve el número del lado derecho. Ahí está. Vamos a quitarlo con esto porque no se confunda. Después dice el dos. Vamos a ponerlo en el dos. Después del dos, ¿quién está? El tres. Entonces, ponemos acá el tres. Muy bien. Acá ponemos el tres. Entonces, les he puesto como ejemplo los primeros números. Después del tres, ¿quién está? Porque primero antes está el dos, pero después del tres, como indica la flecha, para su lado derecho. ¿Quién está el? Número cuatro. Muy bien. Ahí está. Este es el antes de los números que les he dado y el después de los números también que les he puesto. Muy bien. Ahora vamos a sacarlo. Y lo que vamos a hacer es trabajar los dos juntos, ya no separados, sino los dos juntos, ¿sí? Vamos a sacarlo. A ver, vamos a sacar rapidito porque ahora nos va a nacido. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Vamos a trabajar con todos los números. Con los números del cero al nueve, ¿ya? Después vamos a, más adelante vamos a trabajar ya con el diez. Ya, vamos a ponerlo esto. Ahí. Ahí está así. Una fila se va. Vamos a trabajar con el antes y después. Entonces aquí quiere decir que va a haber tres filas. Como es el antes y después, va a haber tres filas. Acá lo vamos a poner esto. Lista. Yo lo termino. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a poner este número de acá. ¿Qué número es esto? Es el número seis. Muy bien. Entonces vamos a buscar el número seis. Acá, del seis. Como verán, está ahí cerrado. Entonces dice, vamos a poner el antes y el después. Como les dije, chicos, como le indica la flecha, el antes está a su lado izquierdo y el después a su lado derecho. ¿Quién será el antes? Será él? Cinco. Muy bien. Ahí está. Cinco. Seis. ¿Y después qué sigue? El siete. Esa es la forma. Ahí está. Ahora vamos a poner otro número acá. A ver. Vamos a poner esto. Y abajo vamos a poner otro número más. Por ejemplo, acá dice el número dos. Vamos a poner el dos. Ahí está el dos. Dice el antes y el después. Quien está antes del dos. Cuando iniciamos a contar, no le decimos dos, tres. Si no, empezamos del antes del dos. ¿Quién está el uno? Entonces colocamos uno. Ahí está. Uno. Y el después, ¿quién será? El tres. Para el lado derecho. El tres. Ahí está el tres. Muy bien. ¿Ya ves que es que es fácil? Ahora vamos a poner en el uno. El uno. Dice, antes del uno, ¿quién está a su lado izquierdo? El cero. Porque no hay nada. Por sea, si hay uno, le quitas. O sea, el antes sería el cero. Antes, ¿qué quiere decir? Es uno menos. Y después vas a aumentar el uno más. Entonces acá, después del uno, ¿quién sigue? El dos. Vamos a aumentar el uno más. El dos. Ahí está. Entonces, como se dan cuenta, cuando ya lo completan, podemos contar los números que continúan, ¿no? Por ejemplo, acá está el cinco, continúa el seis, siete. Este es el uno. Uno, dos, tres. Cero, uno, dos. ¿No? Ya va el orden. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más rapidito. Y hacemos otra hojita de aplicación, ¿sí? A ver. A ver. A ver, vamos a poner, vamos a poner el ocho. Vamos a poner acá el tres. Y vamos a poner acá el seis. Muy bien, chicos. A ver, rapidito, mamás. Antes, el tres. En el bucán ponemos el tres. Ahí está el tres. ¿Quién está antes? El dos. Muy bien. Después, ¿quién está el cuatro? Muy bien, ahí está el cuatro. Ahora el ocho. Ponemos en el ocho. ¿Quién está antes del ocho? El siete. Y después del ocho, ¿quién está? El nueve. Muy bien. Y el último, que es el seis. Acá. Qué fácil, ¿no? ¿Quién está antes del cinco? Y después el siete. Muy bien, chicos. Ahí está. Y como se dan cuenta, cuando ya lo llenan, lo terminan, pueden contarlo. Dos, tres, cuatro. Va continuando, ¿no? Siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete. Muy bien, chicos. Entonces, en su hoja de aplicación, lo que tienen que hacer es... A todos los niños les dejan igual. ¿No? Lo que tienen que completar es el número antes y después. Acá está. Antes del tres, ¿quién está? Y después del tres. Entonces, ustedes van completando. Entonces, lo que pueden hacer las mamitas, ayudarse en una hoja, ¿bón? Pueden hacer los números del cero al nueve. Claro, este es grande. Y yo lo paso grande para que puedan verlo, ¿no? Ustedes lo hacen en una hojita. Lo colocan así, del cero al nueve, para que el niño pueda realizar su tarea. Los esperen la tarde a ver cómo lo han realizado. Y yo sé que lo van a hacer muy bien, ¿sí? Y también, ahí en la última hoja, ahí están las series que justamente hemos hecho ayer. Esta es como una práctica, ¿no? Que la mamita le ayuda, le lee qué color está. Acá dice rojo, amarillo. Después, ¿qué continúa? Rojo, amarillo y va continuando la secuencia. Igual de acá. Este es para los niños de tres años. Pero para los niños de cuatro años, les he dejado una secuencia en la cual llevan cuatro colores. Entonces, primero leen, con la ayuda de la mamita, ¿no? Leen qué color va a pintar. Y luego le dicen que repite la secuencia. Entonces, primero empezó con qué color y de la misma forma va repitiendo, ¿sí? Muy bien, entonces yo los veo en la tarde. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos. Chao.